Hey hola que tal amigos y amigas en este vídeo vamos a analizar el avance del capítulo que veremos el día de mañana miércoles 11 de septiembre que estará sucediendo en este episodio vamos a basarnos en el avance para tratar de analizar y predecir qué veremos lo que vemos al principio del avance es al equipo rojo preocupado por las lesiones que ha habido muchas lesiones en su equipo se ha lesionado el venado medina en dos o tres ocasiones aproximadamente se lesionó chayla el día de hoy y olimpia todavía no sabemos nada de ella así que los hombres del equipo rojo se están preocupando y esto también es preocupante para el televidente porque no vaya a ser que bajen el ritmo para no lesionarse que ya no veamos esas carreras tan intensas y emocionantes por el temor de lesionarse esperemos que no sean así y otra cosa que yo veía es que curiosamente los atletas de alto rendimiento son los que están cayendo como piezas de ajedrez están de pues están lesionándose por por los circuitos no sé si sea por la fatiga que ya han tenido anteriormente mi teoría es la siguiente yo pienso que ellos siempre han entrenado con expertos hay de todo en sus entrenamientos hay entrenadores físicos hay fisioterapeutas hay médicos que están ahí a cargo de sus signos vitales de que no se sobre se sobrepasen después de sus entrenamientos pues van a las duchas pasan por agua fría agua caliente pasan por un montón de procesos utilizan buen vendaje utilizan buena equipación y llegan al hexatron eeuu donde todo eso se elimina y pues esos lujos a los que ellos estaban acostumbrados ya no hay alguien que les diga alto hasta aquí terminó el entrenamiento hasta hasta aquí ya esto no te sobre esfuerces no te sobre espacios y por eso pienso que suceden muchas lesiones porque los músculos de los atletas de alto rendimiento están acostumbrados a ser cuidados esa es una teoría que yo tengo no sé qué piensan ustedes si concuerdan o no concuerdan conmigo pero pasando a otros temas vemos que rojos y azules se van a enfrentar por los lingotes de oro quien se los va a estar llevando el equipo azul o el equipo rojo un equipo azul que ya había despertado pero volvió a perder el día de hoy y un equipo rojo que quiere empezar a cosechar victorias una vez más y es que el equipo rojo había estado muy fracturado se le fue un integrante muy valioso se fue jobs luego de todo esto hubo lesiones seguiditas y ahora ellos quieren recuperar si yo veo que ya están bien anímicamente el gringo mac empezó a ganar de nuevo recordando que el lunes perdió dos veces sorpresivamente pero el día de hoy ya se limpió su honor y va a querer cosechar más victorias y ahora lo veo más más aguerrido más enfurecido y quiere pues a ver así vengar la salida de uno de sus mejores amigos del exatrón porque recordemos que jobs hablaba muy bien el inglés y pasaban mucho tiempo ellos dos juntos o sea era su mejor amigo a lo que yo veo no sea la mejor me equivoco pero era con quien tenía más comunicación y bien mis amigos de mi parte ya ha sido todo todo ustedes qué opinan de todo esto díganmelo en los comentarios de mi parte ha sido todo por tu atención gracias hasta la próxima